Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a PérezMinistries.com. Mi nombre es Josefa de Jesús. Y la semana pasada estoy compartiendo con ustedes acerca de una percepción diferente a lo que es la fe. Cuando tú vas manejando de noche, las luces te van alumbrando los siguientes 200 metros y los siguientes 200 metros se empiezan a revelar por sí mismo. Y quiero continuar en ese mismo tema de lo que es la fe. El hecho de que tú creas, de que tengas fe, de que estés con la mente firme de que va a pasar y creer en Dios de que las cosas van a pasar, simplemente no es suficiente. Ah, exactamente. Vas a decir, ¿cómo que no es suficiente? No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo y tenemos que actuar a sí mismo. y te pongo el ejemplo bien sencillo. Y este ejemplo no lo estoy diciendo yo nada más, sino también lo puedes encontrar en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 26, en el cual dice que los pájaros no se preocupan por el alimento. Ellos salen y vuelan del nido y buscan y recogen el alimento. Y no se preocupan porque saben que la provisión está ahí. Entonces tú y yo también. Imagínate, nosotros que somos creación de Dios a sí mismo, ¿ok? Y que tenemos tanta bendición, tanto el amor de Dios en nuestras vidas. Imagínate qué podemos esperar tú y yo. Pero definitivamente, como lo dice la palabra de Dios, tienes que salir y buscar. Tienes que actuar. Tienes que obrar. Tienes que hacerlo. Porque si tú nada más estás esperando y esperando y no haces nada, pues ¿qué crees que va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque las cosas no se te van a dar en charola de plata, como decimos en algunas partes en México. Las cosas no te van a llegar a cinemas, ¡puff! y se van a aparecer delante de ti. No. Las cosas Dios va a abrir las puertas para que las cosas pasen. Dios va a presentarte las oportunidades para que tú actúes. Porque si no, imagínate, nada más vamos a estar detenidos y dame, dame, dame y dame y nosotros no vamos a hacer nada. ¿Y qué es lo que pasaría en ese momento? Simplemente las cosas no funcionan porque no tendríamos el respeto de lo que es la vida. No tendríamos el respeto de lo que Dios nos está dando. No tendríamos el respeto por uno mismo. Pero bueno, este video es, con eso concluimos este video de esta semana. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Les deseo que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana. Y te invito a que nos sigas en peresministry.com, que nos sigas también en YouTube y en Facebook. La dirección está enfrente a tu pantalla, donde te puedes suscribir a estos videos semanales. Y más importante que nada, comparte estos videos que le puedan servir a alguien más. Puedes traer bendición a otra persona sin que tú lo sepas. ¿Cómo puedes cuantificar el efecto de bendición en la vida de alguien? Eso, amigos, es la gran pregunta. ¿Cómo podemos cuantificar lo que Dios está haciendo a través de estos videos en la vida de una o dos o diez o veinte personas? Las personas que sean, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Joseph Fadde, Jesús, y es un placer estar platicando con ustedes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!